Hola amigos de YouTube, bueno este es el personaje de La Negra en la danza de la morenada. La Negra es un personaje, es una sátira que asimila a la época de los años 60, 70 cuando a las mujeres no se les permitía danzar. Entonces este personaje hace alusión a esa época cuando en la danza era un privilegio único de los hombres. Francisco Araya en estos momentos es la segunda negra a nivel nacional chileno. La otra está en la morenada Urquipiñe en Calama, así que Real Morenada tiene el privilegio de tener a la segunda negra a nivel nacional. Y en Bolivia solamente existen tres, así que eso es un orgullo para nosotros como baile. Este traje pertenece a Don Carlos de la morenada Cocanis de Oruro. Y este traje es de esta selección 2019. Más de dos meses el traje y ya está. Claro, nos costó mucho traer este traje porque de verdad que es un personaje muy exclusivo, que tiene una muy bonita representación.